Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña más grande le se fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón Que le exploro Que te fresca, te gusta y le pesca Jugando queña pero de la giganteca Más duro entonces yo te vacuno Más sencillo con la luna por una Mami no me vuelves loca Más de abajo no me dobla la rodilla Se acude el pompecuro y la tablilla Murillo acero que me dobla la varilla ¿Qué? Más de abajo hasta botar la rodilla Que la dijo que mi gato coge vuelo Me gusta que lo besen por el cuello Hey, su peso sabe no es caramelo Y si nos vemos por el cuello yo la atropello Te diga que mi gato coge vuelo a la rodilla Y si nos vemos por el cuello yo la atropello Yandel 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 Yandel